Música En estos momentos, se acerca el equipo Linces Gol para el equipo Linces Linces ha recuperado el balón Y en este momento, el jugador número 17 Cuenta con la bola En este momento, el equipo Linces Ha tirado por el gol del equipo Linces Y ha tirado por el gol En este momento, el jugador número 5 de Minero Se perfila para golpear la pelota Y ha tirado el gol a favor de Minero Y ahora, el jugador número 5 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!